Un reconocido campesino bayamés, Humberto Labrada, tiene a su cargo la responsabilidad de desplegar en la finca Bella Aurora un proyecto de colaboración de apoyo a la agricultura sostenible. Auspiciado por la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, ACTAF, y financiado por agencias de cooperación, Labrada, en su finca de una caballería de tierra, logrará materializar un viejo sueño, incubar los pollitos y devolverlos en mercados especializados en Bayamo para llevar o comer. Es un proyecto cofinanciado por la Agencia Suiza de Cooperación Internacional, COSUDE, y IVOS de Holanda, una ONG holandesa. Este proyecto incluye siete cadenas de valor de productos agroecológicos. Especialistas de ACTAF y del proyecto Paz visitaron Bella Aurora y pudieron ver la tecnología instalada y cómo la finca crea infraestructura para el proyecto final. Está representado en 11 provincias y 22 municipios del país. Después de la visita de nuestro presidente a este territorio, a esta cooperativa, ha servido para impulsar y que sea tomado este proyecto en esta cooperativa como pilotaje para replicarlo en otros territorios del país. Unos 200.000 pollitos permitirán que Humberto Labrada produzca alrededor de 130 toneladas de carne. El proyecto Cadena del Pollo deberá concluir en toda su extensión en febrero próximo. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.